Con la alegría, con la ansiedad, con la tranquilidad también del esfuerzo realizado por toda la agrupación y sobre todo también por el apoyo de la gente al cierre de la jornada, también concretar lo que es una muy buena votación para la lista 51, que termina una vez más siendo la lista más votada de todo el departamento, concretando también que hay un rumbo que la ciudadanía eligió seguir transitando por una forma también de hacer política, con el liderazgo claro de Nicolás Solibérico, una propuesta también a la diputación que termina alcanzando también las voluntades necesarias para que el próximo febrero podamos representar a Paisandú por el Partido Nacional en la Cámara de Representantes. ¿Imaginás una diputación de qué tipo, de qué estilo? Bueno, desde ya empezar a trabajar para que esa diputación esté en sintonía también con el Gobierno Nacional. Creo que el día de ayer también se laudó de ir a una segunda vuelta, que esa segunda vuelta va a estar liderada por la fórmula del Partido Nacional, obviamente en el marco de una coalición republicana, por lo tanto que el próximo 24 de noviembre vamos a estar todos trabajando desde ya para que esa propuesta que nuestra propia agrupación impulsó, que es reelegir un buen gobierno, un buen gobierno para Paisandú, se concreta en la realidad, y pretendo justamente ser un representante nacional del Partido Nacional en sintonía con un gobierno de coalición para seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, procurando hacer derramar las políticas nacionales en el departamento, que además es un camino que vamos a transitar en conjunto hacia mayo del 2025, porque esta propuesta de la lista 51, en esta lógica que le planteamos en la interna y que refrendamos en esta oportunidad la confianza de la gente, bueno, llegar a mayo del 2025 con la reelección de Nicolás Oliveira como intendente departamental para tener alineado un gobierno nacional, una representación departamental, un gobierno también en lo local y, por qué no, pensando también en lo municipal, con un proyecto que tiene un rumbo claro, que tiene una certeza, además, a la hora de proponer, y bueno, hacia ese camino vamos a ir a trabajar desde el primer día, como lo hemos hecho en la actual administración, con las convicciones claras, con la fuerza necesaria para seguir trabajando desde el primer día, y pensando también en lo que ha sido una votación del Partido Nacional fortalecida aquí en Paisandú, y si tomamos también la lógica de la coalición, creo que hay una coalición de partidos que, pensando en lo nacional, también tiene un respaldo en lo departamental, y que bueno, que también eso marca en las claras lo que será hacia adelante el 24 de noviembre, y por qué no, pensando en mayo del 2025. Ya con las cartas vistas, con el diario del lunes, ¿fue difícil la semana pasada? ¿Fue una de las más complicadas? No, creo que, a ver, la campaña, en el caso de nuestra agrupación, ha sido desde hace mucho tiempo ya, con una lógica de trabajo, de estar justamente cerca de la gente, recorriendo, estando, golpeando las puertas, llegando además con una propuesta, trabajando en forma propositiva, nosotros siempre hemos planteado a la gente ir justamente por aquellas cuestiones que son para sumar, que son para sumar para Paisandú, siempre la ciudadanía nos ha encontrado del lado del hacer, por lo tanto nuestras propuestas han estado marcadas en ese lugar. Después, lo que se va sumando, esos condimentos que la propia campaña tiene, nosotros nos enfocamos siempre en ese rumbo, porque sabemos que este trayecto tiene diversas instancias que vamos a tener que cumplir, pero bueno, con la tranquilidad, con la alegría además, y aprovechando también la instancia para agradecer a todos los que hicieron un gran trabajo en el día de ayer, todos los compañeros de la agrupación, delegados, toda la parte de logística, militantes, que lograron justamente que esa voz se pudiera expandir en todo el departamento, con una gran votación también en el interior, así que bueno, creo que se tuvo todo dado en el día de ayer para coronar una jornada fantástica, que pudimos vivirla también con la gente, y bueno, creo que es un poco lo que ha marcado este trayecto de la lista 51, como decía al principio, una vez más la lista más votada del departamento, refrendando también esa confianza, y bueno, creo que esas más de 16.500 voluntades que se sumaron a esta propuesta, marcan a las claras que estamos por un buen camino y queremos seguir transitándolo.